Como envidio a los amantes cuando los veo felices Pero yo sigo tan triste que solo pienso en llorar Y fueron pasándome sexys semanas y esperando a ver si algún día tú me llamas Tocando guitarra me puse a beber Y fueron quedando botellas vacías y entonces pasó lo que me suponía Me quedé dormido y contigo soñé Tocé la mano, fuimos caminando y de la multitud nos fuimos alejando Llegando hasta el cuarto de un viejo bote Y cuando te estabas quitando la ropa se me resbaló de mi mano la copa Y fue triste el momento en que me desperté Regresa conmigo Que te necesito Mi alma te llama y el grito que brota es de puro dolor